Buenos días, mi nombre es Rafael Martínez, buatrista y compositor venezolano del estado Tachira. En esta ocasión voy a darles unos tips. Todas aquellas personas que quieran aprender a tocar el cuadro, el cuadro venezolano, esto lo hago por una persona que no puede hacer conmigo, sin embargo, la idea está abierta para todas las personas que quieran aprender a tocar el cuadro. Vamos a comenzar con el ritmo, creo que es el contigo de los cuadristas, con el que aprendemos todos, que es el ritmo de Vals. El ritmo de Vals es muy sencillo, al momento de tocarlo se hace con un golpe abajo, dos hacia arriba y uno hacia abajo, pero se hace conmigo, se hace abajo arriba, arriba abajo, vuelvo y lo hago. Abajo arriba, arriba, arriba abajo. Si se dan cuenta, la forma en que lo estoy haciendo, utilizo estos cuatro dedos, un movimiento hacia abajo, un movimiento hacia abajo, y el dedo pulgar, con el dedo hacia arriba, voy a hacer un ciclo. Eso viene siendo un ciclo, ¿ok? Un solo movimiento. Vuelvo y lo hago. Voy a hacer dos ciclos. Uno, dos. Ahora voy a hacer cuatro ciclos. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a hacer cuatro ciclos para que ahora ustedes lo repiten conmigo. Comienzo. Cuento. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vuelvo y lo repito. Ustedes fueron y lo practiquen. Comienzo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Con eso cerramos la primera lección que se hace en el cuatro venezolano. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!